Hola hermoso, hola hermoso, 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 ya no sé cómo bailaste, ya no sé cómo te fue, me fui a Europa, volví, estuve cuatro días, y ahora te estoy escribiendo desde acá, desde Cancún, no sé si escuchás el viento, hoy hay una tormenta, estoy en Cancún, en México, y nada, me acordé de vos, y no sé por qué me acordé de vos, yo siempre me acuerdo de vos, me acuerdo siempre de vos. Y ahora llego el viernes a Buenos Aires, y me vuelvo a ir en 20 días a Europa, llego, estoy un mes, y me vuelvo a ir de nuevo a Europa, y así, 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 y nada, no sé qué nos pasa, yo te adoro mucho, 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 y no te quiero perder, no sé por qué te estoy diciendo ahora acá en Cancún, en este momento, en esta hora, y en esta circunstancia, pero no sé, yo quería que lo sepas, no sé, no sé. No sé, soy un f***ro de mierda, y vos también sos un f***ro de mierda, pero me encantás, me encantás hasta los huesos. Bien. Bueno. ¿De cuánto es esto, Diego? Entre 2000, los audios que tenemos son entre 2015 y 2017. Acá hay un... Entre 2015 y 2017. Es un audio fuerte este, ¿no? Para analizar, en cierto modo, hay como un mensaje que empieza de una forma y termina con otro estilo. ¿Por qué? ¿A qué te referís, Matías? Porque hay como un reclamo, hay como un reclamo, y empieza a haber una situación de histeriqueo y después termina con un insulto. Son audios... Sí, le dice, vos sos esto y yo soy lo otro, para no decir la palabra. Cambie un poco el vínculo. A ver, uno interpreta, repito, es una interpretación como que una relación como enfermiza, ponele, ¿entendés? Ajá. No decís, vos sos esto, yo soy yo, o sea... Acá la intención de presentar este audio de parte de Jaime Mamón es demostrar que hubo un vínculo amoroso entre Lucas Benvenuto y él, y que bajo ningún punto de vista hubo una relación ni de abuso sexual ni de algo que se le parezca. Dos ejes. Por un lado, demostrar que la relación comenzó a los 16 años de Lucas Benvenuto y con absoluto consentimiento de parte de Lucas, y por otro, que la relación era amorosa y en ningún momento violenta, salvo, y acá se empieza a engrosar la denuncia de Jaime Mamón, cuando habla de cuasi-extorsión y de amenazas coactivas. Esto producto de un audio que ya ha trascendido, lo tenemos, no sé si vale la pena repetirlo. Sí, yo voy a pedirle a la producción que vaya buscando ese audio, avisen cuando lo tienen listo. ¿Lo tienen? Bueno, entonces dale. Y te aclaro una cosa. Sí, dale. Esa denuncia no se presentó, no hay ninguna denuncia por extorsión, no hay ninguna denuncia por amenazas coactivas, pero en este escrito hace la salvedad que esas denuncias serían presentadas por separado de esta. Digo, ya estamos hablando de otro tipo de delitos que no son contra el honor. Hay que ver si no están prescriptas, ¿eh? ¿Qué cosa estaría prescripto? La denuncia por extorsión, hay que ver el plazo, porque si no caemos en la misma circunstancia, pero a la inversa. Claro. O sea, el plazo de prescripción, generalmente, salvo en los delitos muy grandes que es 12 años, para decirlo rápido y que la gente lo entienda, la mayoría se corresponde con el máximo de la pena que corresponde a cada delito. Sí. Perdón, hago una pregunta. Enseguida vamos a escuchar ese audio, pero desde la completa ignorancia. Le pregunto a Cazorla. Si investigan una situación mía personal. A ver, en el caso de Jay, por ejemplo, ¿él tenía la opción de que se realizara una investigación sobre esa denuncia? Porque lo que sabemos es que el caso se cerró, se puso un sello de prescripto y se terminó el asunto. Digamos, él podría haber dicho, no, esta denuncia no es real. Que la justicia, por favor, investigue porque esto no es cierto. Digamos, tal vez estuvo mal asesorado. No sé, por eso le pregunto, Cazorla. No es una cuestión de asesoramiento. Primero, el tema de prescripciones de orden público. Es decir, un fiscal recibe una denuncia, analiza el plazo de comisión de hecho al día de la promoción de la denuncia, pasó más del tiempo. No hay ningún acto suspensivo o interruptivo que pueda cambiar ese curso de tiempo. Prescripto y otra cosa. Ahora, lo que nosotros habíamos planteado hoy en tu editorial, lo dijiste impecable, es de dónde viene, dónde aparece Lucas Benvenuto. En el derrotero de la investigación que lo tiene a Coraza, como responsable de una red de tratas. Entonces, ¿qué es lo que se planteó y lo que se planteó periodísticamente? ¿Estuvo bien calificado, nombrado el delito como un abuso sexual o tendría que haberse sindicado como una red de tratas? Porque casualmente fue el mismo fiscal el que intervino. Porque si hubiera sido una red de tratas, entonces el plazo de prescripciones es más largo. Entonces, ahí, en esa cuna de incertidumbre, lo recibimos a Lucas Benvenuto, nos cuenta su trágica y terrible historia, como bien vos lo resignificabas. Y, por supuesto, frente al silencio de Jay Mamón, por contrapartida, uno entiende, como decía Luis, clarísimamente. Si vos sos inocente, gritala de movida. Ahora, esto también tiene que ver con lo que dijiste vos. No todo el mundo puede reaccionar de la misma manera. Jay estaba en la cúspide de su carrera y verdaderamente lo taló y lo sacó de la cacha. Sí, sí, totalmente. Se cayó muerto. Dale, vamos, Diego. Justamente agarrándome de esto que están hablando, al final de la denuncia de Lucas Benvenuto, repito otra vez, se transcribe la denuncia de Lucas Benvenuto y Jay Mamón va contestando punto por punto en el escrito. ¿Qué dice el último párrafo, Lucas Benvenuto, para cerrar su denuncia, la de 2020? Sé que es muy probable que nuevamente caiga en la injusticia de la prescripción, porque ya le habían prescripto otra causa, Lucas Benvenuto, como me pasó con mis otros abusadores y estoy dispuesto a probarlo con pericias psicológicas, o lo que la justicia me pida para demostrar que esto que viví es real. ¿Qué contesta Jay Mamón a esto? Sí. Y les contesta la pregunta que se hacían recién. La intención de Lucas Benvenuto, dice, no era erradicar una denuncia penal con el objeto de que el aparato judicial inicie una investigación que se sabía prima facie prescripta. Se actuó con conocimiento del daño social que se podía causar con la falsa denuncia y también con clara intención de producir el daño que efectivamente se provocó, entre paréntesis pone, cancelación social, condena mediática y descrédito público del querellante, obtención de fama de parte de Lucas Benvenuto, seguidores en redes sociales y los réditos económicos que ello implica por parte del querellado, es decir, de Lucas Benvenuto, es lo que dice Jay Mamón a por qué Lucas Benvenuto denunció algo a sabiendas de que ese delito denunciado estaba prescripto. Bien.